Hoy tendremos a la que más sabe de migración, tenemos a la bella preciosa Perlabreo, ¿verdad que sí? Sí, pero no le lamba, yo hago reconocimientos, ustedes lamben, pues sí la tenemos por aquí para todos ustedes, volvemos en breve. Perlabreo, ¿verdad? La que sabe de migración, bueno por eso la imitan, pero una cosa es imitar y otra cosa es hacer el trabajo igual o bien, ¿verdad que sí? ¿Cómo está usted? Está muy bella. Gracias, don Carlos, gracias, muy bien, gracias a Dios y usted. ¿Cómo está usted? ¿Usted está en la oficina o algo así? Gracias, en la oficina, don Carlos. Ah, yo te voy a la oficina así, con ese swing, con ese. Recuerda que yo. Bueno, yo te la veo así en la oficina. Yo me pongo. Yo te la veo. Di otra cosa para que tú veas, lo mal que te va a ir cuando tú vuelvas, lo mal que le va a ir cuando vuelva don Carlos. Eh, yo la vi en tuvia allá. Oye. Ah, es tuvia. Bueno, ustedes saben que hay muchas, Dios, no es el caso de ellos, pero aquí hay presentadores cuando se salen de la cámara, es sacándose cosas, quitándose cosas, transformadas totalmente, fuera de la cámara. Ay, don Carlos, mire que este maquillaje. Se quita la pestaña, los moños, la peluca. Este maquillaje pesa Muy bien, gracias a Dios Feliz de estar aquí y especialmente de estar con usted Muchas gracias Gracias Don Carlos, tenemos una información de la embajada Y es que a partir del año 2021 Se han estado emitiendo Las personas que van a renovar pasaporte americano Se están emitiendo los pasaportes de nueva generación Que tienen más seguridad Pero la información que tenemos es Que muchas personas están dudando De que no pueden utilizar el pasaporte anterior Si el pasaporte usted lo va a utilizar Hasta que tenga fecha de vencimiento Igual tiene seguridad Como así ha explicado la embajada Pero si ya usted tiene Si cuando usted va a renovar No va a recibir el pasaporte que tenía antes Sino el de nueva generación Pero aunque usted tenga su pasaporte viejo Que esté vigente No se le va a cambiar para tener el nuevo Sino que tenemos que esperar que se venza Para entonces obtener el pasaporte ya nuevo Ok, vamos a ver esta llamada Buena Sí, bueno Sí, adelante Estoy llamando por una pregunta Que invitaron a que haga la cita para Usted tiene su sello porque fue a renovar Pero en vez de renovarla De renovarle directamente Le enviaron una carta Bajo la sección 221G Que tiene que presentarse Ante una entrevista consular Esto es muy normal que pase Porque recuerde que él tenía visa Por sus padres Donde se evaluó la solvencia económica Y todo lo de sus padres Ahora se le va a evaluar a él ya Como mayor de edad Yo les recomiendo que programe su cita Y que para asistir a esa entrevista Se presente como si fuese Una solicitud de primera vez Si trabaja llevar carta de trabajo Si estudia llevar carta de la universidad Si tiene algún ahorro en el banco Pues llevar lo que tenga No anexarle No poner dinero de más Si no que se presente con lo que tenga Y si tiene vehículo Pues también presentar la matrícula de vehículo No se asuste No se asuste que esto es normal que pase Si él se ha portado bien con su visa Y llenó su formulario correctamente Pues las posibilidades son muy altas De que se le pueda otorgar su visado Recuerde que el sí o el no de una visa No lo da Perla Abreu Sino un oficial consular Bien, vamos a la pausa a ver Volvemos en breve Bien, aquí estamos de nuevo No me hagas pasar vergüenza a ver Vamos a ver esta llamada Buena Buena Buenas, está ahí don Carlos Adelante Sí, buenas tardes Mi pregunta va para la doctora Yo tengo 10 años de visa Ya se me ven que ahora el próximo mes Y yo quiero saber Qué debo hacer para renovar Ok, perfecto Si usted tiene una visa de 10 años Puede hacer lo que es la renovación de su visa Gracias Usted va a pagar un impuesto de 160 dólares Va a crear un perfil Va a llenar el formulario de ese 160 Y va a programar su cita Lea bien el perfil Porque si usted no responde correctamente Leyendo bien el perfil Puede programar dos citas Y hasta ahora Lo indicado es que solamente se tiene una cita En el centro de atención avisados Así que lea correctamente su perfil Y puede programar su cita Para solamente depositar En 10 días laborables Pues usted tiene la respuesta De que pase a retirar su pasaporte Y ahí sabemos Si viene su visa de 10 años O si necesita una entrevista con un consult Bien, vamos a esta llamada Buena Ven Ay, ay, ay Buena En lo que llega la llamada Don Carlos Recordarles a todos Que vamos a estar en Santiago El próximo Miércoles primero Es el próximo, sí El miércoles primero de junio Sí, el primero de junio Dios mediante La próxima semana Vamos a estar en Santiago Y es bueno recordar Para toda la gente Que va a viajar O que piensa viajar Que existe El étic Sí El étic hay que llenarlo Así es Mucha gente se queja De que le encuentre dificultad Para llenarlo Y solo hay que preguntarse Si la otra gente Lo han llenado ¿Por qué el otro No lo puede llenar? Eso es cierto Si cualquier niño Lo llena Cualquiera La hija mía Que me llena Mi lotique Cuando yo viajo O sea ¿Por qué otra gente No lo puede llenar? ¿Y por qué otra gente Se queja? Así es ¿Puede entender? Eso es cierto ¿Por qué difícil para uno? Y para otro Es tan fácil Y si usted no sabe llenarlo Busque ayuda Si no sabe llenarlo todavía Como yo Que no sabía Tuve que buscar Y me enseñaron Claro ¿Verdad? Vamos a la pausa Vamos a ver Bien Bien Aquí de nuevo con ustedes Pero estamos llegando Hasta el final Debo decirle que Rafi Pina El esposo de Nati Natacha Fue finalmente Condenado A más de tres años De cárcel Es decir Que ese próspero empresario El famoso empresario Esposo de Nati Natacha La dominicana Que recién parió Tiene un año Su hija Pues va Para la cárcel Directo A pasar un buen tiempo ¿Verdad? Por el caso Que ya mucha gente conoce Santiago Vamos Miércoles Primero de junio Dios mediante Vamos a estar en Santiago Me llevo mi combo completo Me llevo a Beri El combo completo El combo completo Me lo llevo Ay que bien Gracias licenciada Buenas tardes